Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona acaba de ganar la Liga. Ya la tenemos prácticamente en el bolsillo. La octava Liga en 11 años, que se dice pronto. Un dominio brutal. Ha costado muchísimo, pero al final la hemos logrado merecidamente. Pero ahora viene lo más importante. La lucha por el triplete sigue en pie, pero este miércoles viene la competición más deseada para todos los culés y para el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi. Veo al equipo bastante bien, sinceramente lo veo bien. No lo veo cansado como el año pasado, porque si nos acordamos de lo que pasó el año pasado, el equipo a estas alturas, en marzo y en abril, ya estaba fundido. Cosa que, por suerte, Valverde ha aprendido del error que para mí cometió el año pasado y ha rotado más, más que el año pasado. Ha sabido gestionar el grupo y resultado que el equipo está mucho mejor que el año pasado. En general, Ter Stegen está bien, la defensa está bien, Piqué está bien. El retirarse de la selección española le ha favorecido claramente, a nivel físico. El fichaje del englete, pleno acierto, un pedazo de central. Jordi Alba lo veo fino. El centro del campo lo veo bien. Quizás Busquets no está todavía en su mejor momento, pero lo veo mejor que el año pasado. Bueno, Coutinho, pues, le falta, no acaba de dar el paso definitivo, pero bueno, ahí está Malcom. Ahí está Malcom, que está demostrando y está retratando a Valverde y está demostrando ser un grandísimo jugador y un grandísimo fichaje. Pero lo más importante de todo es que Luis Suárez y Leo Messi, el mejor jugador de todos los tiempos, están en el mejor momento del año. Este miércoles tenemos que animar, tenemos que darlo todo para que el Barça saque un buen resultado contra el Manchester en Old Trafford. Y si es posible, liquidar la eliminatoria. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por esta Champions. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!